La Agencia Provincial de Seguridad Vial, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia y cumpliendo la directiva del gobierno del gobernador Operotti, está instalando los cinemómetros móviles como una etapa previa a la instalación. Ya tenemos listo prácticamente con Vialidad Nacional toda la documentación para poner los cinemómetros fijos también en la circunvalación. Hablamos de cuántos equipos, ¿qué dieron esos resultados estadísticos? Mirá, acá en la circunvalación, en la Ruta Nacional 008, hubo 4 equipos, dos en la mano descendente y dos en la mano ascendente. A su vez tenemos un equipo móvil en el kilómetro 22 de la autopista Rosario Santa Fe, en el kilómetro 340 de la autopista Rosario Córdoba, en Cargaraña, y en el kilómetro 270 de la autopista Rosario Buenos Aires, a la altura de General Lagos. De acá específicamente los números son aproximadamente 152 excesos de velocidad acá en la circunvalación de Rosario. ¿Esa es la máxima infracción que están teniendo o presentan alguna otra infracción en particular? Muy interesante la pregunta, ¿por qué? Porque de la cantidad de actas labradas con la PDA, que es este sistema nuevo, muy novedoso que tiene la provincia, que vamos a dejar paulatinamente de lado el tema del labrado manual de las actas de infracción, en total desde el 6 de febrero, desde el lunes 6 de febrero hasta ahora, fueron 947 actas, 497 en Santa Fe, 330 acá en la ciudad de Rosario, y 126 en la ciudad de Rafaela. Y la falta más frecuente es la falta de RTO, la revisión técnica obligatoria. Y le siguen en cantidad alcoholemias positivas. Hay un dato que escapa de todas las estadísticas y a todos los momentos que tiene que ver con la conducción. ¿Sigue siendo bastante observable la conducta de los automovilistas? Sí, por supuesto. Eso es así, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo. Nosotros siempre decimos que el factor humano es lo más importante que hay dentro de la accidentología vial y de la seguridad vial, porque están en nosotros dos responsabilidades. Primero y principal, somos los que tenemos la potestad de poner en funcionamiento un vehículo. Y la segunda y muy grave, que nosotros está en nuestra voluntad, el acatar la norma. Y esto me parece que es un eje central. ¿La única manera de que respetemos la seguridad vial es cuando hay infracción de por medio? A ver, yo siempre digo que no es solamente los argentinos, a pesar de que para nosotros el deporte nacional es no respetar las normas. La anomia social que tenemos en Argentina es un problema muy grave y que afecta a la seguridad vial. No solamente acá, yo decía, sino en todas partes del mundo, los seres humanos no acatamos la norma porque sí. ¿Qué tiene que haber? Controles. Controles. No es lo ideal, pero tiene que haber controles, porque si no, evidentemente, si vos lo dejás a libre albedrío, vos encuentras gente que respeta las normas y encuentras gente que no respeta las normas. Entonces, para tratar de que la gente que no respeta la norma se adecue a lo que es la vida en sociedad y no ponga en riesgo más de lo que tiene el sistema de tránsito al resto de los transeúntes y a veces se pone en riesgo su propia integridad física, entonces tienen que estar los controles.